¡Bienvenidos a otra reacción más! Hola a todos, soy tu amigo Elton Joel, muchas gracias por venir a otro vídeo más de Incorrecto en Reacción. Estamos aquí en Mazatlán, México, 46 grados de sensación térmica, pero seguimos reaccionando. Desde que reaccioné a Guillaquino, me empezaron a recomendar, bueno, desde antes, pero sobre todo que ya inicié con la reacción de Guillaquino, me recomendaron Américas Anónimas, me lo recomendaron con mucha insistencia, pues debe estar divertido, ¿no? Entonces vamos a reaccionar a Américas Anónimas, pero antes de iniciar, automáticamente me gusta, pero me gusta inmediatamente, suscríbete a mi canal, no te vayas sin suscribirte, ya casi llegamos a 4 mil suscriptores y recuerda, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y todo, todo, te puedes hacer miembro, donde le clica el botón unirse. Comenzamos con Guillaquino, Américas Anónimas. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Ok, ¿quién quiere arrancar? Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, Venezuela, México, Uruguay. Ok, arranco yo. Hola, mi nombre es Argentina y soy un país de América Latina. Nada, estoy en crisis desde 1816, tengo casi un 55% de inflación anual, tengo 15.580.000 pobres y la mayoría son niños y es, bueno, súper mal. No puedo controlar el dólar, no puedo controlar los sueldos, nada, se me cerraron como todas las pymes ahí. Tengo flexibilización, tengo precarización, tengo crecimiento negativo en el... Perdón, no sé si te estoy aburriendo, Chile. Oye, perdón, pero soy la única que se cansó de los problemas de Argentina. Hola, soy argentina, tengo hiperinflación, mega devaluación, Chile, en serio se está quejando de mi problema. Sí, con Chetumare. Alimentos con glisofato, se casa pampita. Narcotráfico, narcolavado, narcocapacitación. Vino Colombia. Vino Colombia inclusiva. Messi no rinde a la selección. Bueno, adivina cuál es Brasil, ¿no? Descongelamiento del combustible, desabastecimiento. Ay, no mami. Todo el tiempo algo nuevo. Dolarización, sobreprecio, urgencia ambiental. Yo también tengo urgencia ambiental. Ay, Uruguay, ¿sos tan obvio? ¿Quién quiere que se vaya del grupo? ¿Soy el único que siente que Chile está invadiendo su espacio? ¿Votamos a ver si se va? ¡Ah, Bolivia quiere votar ahora! ¿A favor? ¿En contra? Ok, Chile, no te quiero hablar mal. Y ahora este hueón va a hablar de Malvinas. Pero era nuestra. Argentina. Argentina, básico. Son, son, son nuestros. Hueón, básico. ¿Por qué Chile? ¿En serio? ¿Vos eras el país ejemplo de todos? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No, hueón, no te metáis ahí. ¡A las coj** de tu madre te fuiste! Ahí tengo que parar el video porque efectivamente Chile era el ejemplo. Estaba dentro de la OCDE. Estaba... Era el país latinoamericano que más había avanzado. Y, pues, bueno, se entregaban al progresismo de la misma manera. Y ahora míralos cómo están. En un momento delicado. Ah, no, chicos, perdón. Chile está pasando por su periodo revolucionario. Está muriendo gente en Chile. Ah, ¿pero qué tenemos aquí? Bolivia, el país que estuvo callado todo el año y ahora tiene un golpe de Estado. No es un golpe de Estado. ¿Hola? Sí, ¿es 1970 Bolivia? No es un golpe de Estado. Perdón, ¿hubo militares? Sí. ¿Biblia? También. Sí, es un golpe de Estado. Ok, estás un poquito arriba, un poquito acelerado, bajas. Y ahora voy a decir las tres cosas más conocidas de Colombia. Cartel de Cali, cartel de Medellín, cartel de Shakira. No, 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 velho, velho. Sí, ahora sí, escucho. Argentina tiene dos opciones. O sea, vas tranquilo o llamas a la policía. Sí, es verdad que se quemó el Amazonas, pero en realidad lo que quería quemar tu presidente era los homosexuales. Eso se refiere a Bolsonaro, ¿no? Que le quitó los recursos al LGTBIQ, de que llegó. Y bueno, es un conservador, ¿no? Entonces se puso como quien dice en contra, ¿no? No, no, no. Tú, presidente. Señora Argentina, con todo respeto, pero Brasil no le echó nada. Pero que oigo, una intromisión debe ser Venezuela. La respuesta a una pregunta que nunca hizo nadie. ¡Ay, Venezuela! ¿Qué hacemos con vos, Venezuela, no? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Nos tenemos que meter? ¿Nos tenemos que meter? Ya nadie sabe qué opinar. Twitter está mal por tu culpa, Venezuela. ¿En serio, Argentina? ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? Ok, y ahora voy a hacer dos chistes sobre Venezuela, una a favor y una en contra, y ustedes me dicen cuál es cuál, ¿ok? Ok, esto va para largo. Ah, como tus mandatos presidenciales, uno. Lo que dices no me afecta en lo más mínimo. Sí, lo que no me gusta de vos es que resistís todos los golpes. Y dos. Oye, la democracia no es un chiste, Argentina. Ah, chicos, no sé si les dije, pero México ahora es progresista. No es progresismo, es empatía. México te corre por izquierda, pero del lado del muro en el que vive. ¡Ah, no te lees! Es empatía y humanidad. Su programa de televisión más famoso se trata de un niño pobre que vive en un barrio. No, olvídalo. Y les pegan. No, ahorita yo no dije nada. ¡Todo el tiempo! Compañero, es importante que sigamos siendo amigos. Lo que hubo progresista le viste a un niño que vive en un barrio. Bueno, corrección, Guille, no vive en un barrio. Ahí se escondía. No vivía en un barrio. Oye, Uruguay es como... Oye, a ver, tengo una duda, argentinos. ¿De verdad ustedes se ven así como muy similares con Uruguay? ¿Los consideran como muy hermanos, muy parecidos a ustedes? Siempre me han contado eso, que se llevan bien. Que se ven como si fueran unos primos hermanos o algo así. Pero he visto unos argentinos que hablan peste de Uruguay. Entonces, mejor les pregunto a ustedes y me lo ponen en el chat. ¡Ah, Uruguay! Todos te usan por tu marihuana y tu aborto legal. ¡Oh! Hola, soy Perú. Soy un país latinoamericano. No hables, no te conozco, pero de seguro tenés un grave problema con la alfabetización. Pero yo acabo de llegar. ¿Ok? No se dan cuenta de que mis problemas son sus problemas. O sea, somos una región. Bueno, todos tenemos desigualdad. Y pérdida de la identidad cultural. Extranjerización de nuestro recurso natural. Independencia económica. Lula injerencia en los organismos internacionales. Y si lo piensan bien, es como si hubiese una especie de poder superior que estuviese tratando de mantenernos divididos para perpetuar una especie de hegemonía mundial. Muy bien. Eso es muy bien. Me gusta. Pero ¡DAM! ¿Qué diablos tiene que ver con cualquier cosa? Yo soy de los Estados Unidos y he traído regalos para todo el mundo. Tiene regalos, chicos. Regalos muy graciosos de Estados Unidos. Gaciosa cola. Gaciosa. No, chicos, no firmen nada. Ladies and gentlemen, there's nobody leaving here until I get a state document from all of you. Ok? Y amigo me toca. This is freedom. Freedom for you. This is a number in your hand for 334 mil millones de dólares. Oh! That's a good pitch. Oh, bueno. Yes, 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 yes. Buenísimo, ¿eh? Oye, pero me sacaron gachamente a Ecuador, ¿eh? Me sacaron gachamente a Paraguay. Ahí faltó Ecuador, faltó Paraguay. Bueno, las guñanas no las contamos, ¿no? Pero sí faltó. Qué malo, me los dejaron fuera. Y luego me dejaron fuera a todo Centroamérica, Honduras, Guatemala. Bueno, a lo mejor no había suficientes actores, ¿verdad? O con ellos nos conformamos, ¿no? Pero bueno, buen sketch. Buen sketch. Pues espero te haya gustado este video, esta reacción. La verdad, voy a seguir reaccionando a Guillaquino. Voy a seguir reaccionando a Mickey Vainilla. Voy a seguir reaccionando a los cómicos que tengo pendientes. Tengo unos cómicos pendientes que cuentan chistes que seguramente estaré reaccionando muy pronto. Y haré otros directos reaccionando a los simuladores. Así es que se vienen cosas que de poco a poco quiero hacer que crezca más este canal, por supuesto. Pero eso depende de ustedes. Y muchas gracias por seguirme apoyando. Soy tu amigo Elton Joel. Saludos desde México. Y hasta la próxima.